Hola y bienvenidos al curso de Macros y VBA en Excel. Esta es la sesión número 14, Funciones y Procedimientos en VBA. Como hemos visto a lo largo de esta serie de videos, hoy nos corresponde hablar sobre las funciones y procedimientos en VBA. Un procedimiento en VBA es el nombre que recibe de forma genérica para referirnos a un bloque de código que realiza una tarea en específico. Lo que vamos a hacer a continuación es programar un código en donde podamos nosotros evaluar la altura y el área de un cilindro y obtener en este caso lo que sería el volumen completo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir nuestro Excel. y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ir a Visual Basic y vamos a venirnos acá a la primera parte donde dice Insertar Procedimiento y le vamos a decir el nombre que va a obtener. En este caso le vamos a decir que se va a llamar Ball Seal, o sea el volumen de un cilindro, va a ser un procedimiento y va a ser de tipo público. Luego le vamos a dar clic en Aceptar y dentro de los parámetros vamos a agregar lo siguiente R as double H as double Esto lo que va a permitir es que va a recibir dos valores de tipo doble uno que es para el radio y el otro para la altura. Vamos a declarar ahora Dim Ball as double porque ahí es donde vamos a almacenar la variable de respuesta. Entonces le vamos a decir que Ball va a ser igual a vamos a usar una una función de Excel que se llama PIN entonces la vamos a invocar luego vamos a multiplicar por R que es lo que nos vamos a recibir luego lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la altura ahora vamos a mandar un mensaje que diga el volumen del cilindro es ok y luego le ponemos el ampersand y la palabra Ball para que nos dé como resultado el mensajito entonces ahí ya tenemos nosotros ya hemos creado el procedimiento también podríamos decir que de una u otra forma también puede ser llamada como una función entonces ¿Cómo sería eso de una función? Vamos a cerrar acá y vamos a crear un botón ¿verdad? de aptX y le vamos a poner el nombre el nombre que le vamos a poner sería volumen cilindro entonces buscamos por acá el Caption y le vamos a poner volumen cilindro yo lo que quiero que cuando presionemos este botón ahorita le voy a dar doble clic para volver a entrar y ya nos aparece esto ¿Sí? yo lo que quiero es que cuando pulsemos el botón Excel me pida dos números según el manual hay un ejemplo que está este ejercicio perdón en donde solamente tenemos que darle dos valores pero en este caso y si yo quisiera ponerle los dos valores entonces vamos a crear dos variables de tipo double y le vamos a decir lo siguiente fíjense bien vamos a decir X y Y son las variables que vamos que hemos declarado para obtener el resultado entonces vamos a decir que X es igual a val porque va a ser un valor y vamos a mostrar un input box que diga ingrese el radio del cilindro ¿Ok? y creo que nos se falta un paréntesis y lo mismo vamos a hacer para Y pero en este caso no va a ser ingrese el radio sino que ingrese la altura del cilindro y ya tenemos las dos variables ahora lo que vamos a hacer es mandar a llamar al procedimiento y lo hacemos de esta manera vamos a poner bold y un bajo sil espacio y ahí dice lo que necesita entonces yo le voy si yo le pongo X coma Y me va a lanzar un mensaje de error entonces lo que vamos a hacer en este momento es decirle val a X y val Y para que los tome como referencias propias ¿Verdad? de esto vamos a cerrar acá y ahora vamos a ejecutar vean si yo le doy click acá me va a preguntar voy a ponerle dos y ahora la altura que es cuatro y me va a dar el valor de cincuenta punto veintiséis y fracciones entonces si está funcionando vamos a volver a funcionar el botón vamos a poner cinco y le vamos a poner ocho y ahí nos dice seiscientos veintiocho punto treinta y uno ustedes pueden probar la fórmula y ahí es como tendríamos ese resultado como vemos bold sil tiene los dos parámetros R y H en este caso nosotros estamos usando x y y que ambas son de tipo doble entonces al tratar de correr esto si no tuvieran los elementos de valores nos daría como un error porque están pasando los argumentos por referencia entonces practique realizando este ejercicio y también puede probar colocando valores directamente acá entonces puede comentar esto lo puede comentar de esta manera y usted puede borrar esto vamos a copiarlo para que tengamos los dos ahí verdad y aquí podríamos poner podríamos poner 6 y 9 miren y nos va a dar como resultado 117.8760 y demás entonces aquí es como que estuviéramos llamando como que si fuera una pequeña función así que esto sería todo por el día de hoy recordarles revisar el el manual y poder realizar algunos ejercicios que están ahí nos vemos en la siguiente entrega